Con el permiso de la Presidencia. Adelante, Epta. Hablar de la política exterior de nuestro país nos lleva a abordar un sinúmero de rubros que se interrelacionan para generar beneficios nacionales, regionales y mundiales. Nuestro país se ha caracterizado por ser una nación de grandes riquezas naturales, culturales e históricas, en donde las personas se convierten en una de las principales fuentes de inspiración para las acciones que se emprendan en los distintos campos de acción de la actual administración. En materia de política exterior, son muchos los temas que destacan, migración, economía, seguridad, pero sin duda, para quienes integramos el Partido Verde, el más importante es el medio ambiente. Distintas naciones, incluido México, han adquirido compromisos internacionales con objetivos claros para combatir la emergencia climática de la que hoy somos parte. Se requiere de la participación multilateral, en donde cada parte sea responsable de redoblar esfuerzos para lograr una efectiva protección ambiental. Se trata de fortalecer nuestra política interior en materia ambiental. En ese sentido, asumimos con responsabilidad y orgullo ser uno de los promotores más activos en el robustecimiento de nuestra legislación en materia. Desde nuestras atribuciones, refrendamos el compromiso inicial de trabajar de la mano con el Ejecutivo Federal para diseñar e impulsar las políticas nacionales e internacionales en materia ambiental. Indudablemente, uno de los principales compromisos es la adopción de la Agenda 2030. Vemos con agrado que el gobierno de México tuvo como prioridad aportar por la recuperación verde. Como en otros años, nuestro país mantuvo una activa participación en los foros multilaterales ambientales para salvaguardar los intereses y prioridades nacionales. Se han fortalecido las agendas de las tres convenciones de río, biodiversidad, cambio climático y desertificación e impulsado la visión de proyectos multifocales que permitan enfrentar estos retos de manera simultánea y articulada. Indudablemente, una de las preocupaciones más alarmantes es la desertificación. Nuestro país participó activamente para impulsar la presencia de la región de América Latina y el Caribe, adoptando el objetivo conjunto de trabajar para conseguir la restauración del suelo y de los ecosistemas como un aporte de seguridad hídrica y alimentaria globales. Por lo que hace a biodiversidad, México participó en diversas reuniones prioritarias, como la conferencia de las partes del convenio de diversidad biológica, donde se exaltó la importancia de la biodiversidad para el desarrollo sustentable. Asimismo, asistió a la reunión formal del órgano subsidiario de asesoramiento científico, técnico y tecnológico, apoyando la inclusión de actores no estatales e insistiendo en la relevancia de adoptar el precautorio y el derecho libre previo e informado de los pueblos indígenas y comunidades locales, así como la visión transversal de género y derechos humanos como elementos no negociables. No menos más importante es la adopción del Acuerdo de París. Durante la COP26, nuestro país contribuyó a lograr cerrar el libro de reglas de dicho acuerdo para su efectiva implementación, incluyendo un paquete de decisiones relativas a los mercados de carbono, los mecanismos de reporte, los plazos comunes y para la actualización de los compromisos climáticos y el proceso para definir una nueva meta global de financiamiento. De igual manera, celebramos poner la atención en una de las problemáticas ambientales crecientes a nivel internacional. A través de la Agenda Gris se compilan los tratados multilaterales sobre el monitoreo, prevención y remediación de la contaminación ambiental, cuya misión es formular políticas y estándares internacionales que permitan atender la problemática de la contaminación y manejar adecuadamente los residuos peligrosos. En ese sentido, acordaron ampliar la lista de productos como mercurio añadido, que se eliminarán gradualmente en un futuro a corto plazo. Acciones y compromisos como estos nos llevan no sólo a reconocer el trabajo realizado a lo largo de estos cuatro años de la actual administración, también nos obligan a hacer un recuento de lo que aún podemos fortalecer, pues como inicié referiendo, la política exterior de nuestro país debe ser una herramienta para establecer los lazos de acción entre naciones para combatir un problema común, la degradación de nuestro medio ambiente. Desde el Partido Verde Ecologista de México nos sumamos a los compromisos anunciados en materia internacional. Se trata de un trabajo que no es sencillo, pero que con la suma de voluntades y compromiso se lograrán. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Salomón Durán.